A bailar This is incredible I want to keep on dancing Yeah Vamos a hacer la brujería A todos los reticones Que no lleven vida ajena Y que atiendan sus cartones Hay mucha gente en mi barrio Que no pueden con su vida Y entonces la del vecino La quieren llevar encima Una cara con los santos Y una pila de velones Va a espantar a los chismosos Y alejar los criticones Siete días a la semana Me la paso trabajando Y le pido a San Antonio Que no sigan criticando Esto es lo que la gente quiere Mi frito es lo que la gente quiere Dame Con Anaísa y Belie Fue que yo me preparé Y por más que me critiquen Ellos no van a poder A mi me echaron algo Cuidaos si me echaron algo ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!